Hola bebé, ya que contigo no sirve las labias, te creo que es muy sano, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero descomplacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. Después, para hacerte mía mujer, y es que no sé por qué, cuando tomo piensa en un stay, te quiero comer, te quiero comer, ahhh, voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré, qué sigue. como poco no se vería más bonito nicole maraca ¿qué es el equipo de trabajo?